bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer un cóctel muy sencillo directo en el vaso ya veréis muy facilito coges un vaso una jarrita donde os dé la gana mirar vamos a usar un vodka de vainilla y un vodka de naranja de acuerdo estos son los que hemos hecho caseros si queréis hacer los caseros son muy fáciles se hace me parece que en 24 horas o 48 horas los tenis hechos o sea que no tiene ningún secreto y os hacéis un vodka casero espectacular están muy ricos y os duran además un montón como cualquier como cualquier vodka comercial que podáis comprar de vainilla o de naranja entonces en un vaso una jarrita donde os dé la gana echáis una onza de voz de vodka de vainilla 30 mililitros 30 mililitros una onza y mezclamos mezclamos un poquito vale para mezclar los dos destilados lo reserváis ahí para coges un vaso bajo ruso de chocolate este es como el clásico ruso ruso blanco pero bueno lo que vamos a hacerle es una variación coges una crema de chocolate o un licor de chocolate yo voy a usar la crema una onza y media 45 mililitros de crema de chocolate 45 mililitros ahí lo echamos media oncita por aquí 45 mililitros de crema de chocolate ya veis es súper fácil de un bar mandón red limpio podría usar dos medidores o medir la media onza en la medida de una onza pero yo creo que es que me gusta limpiar sabéis es algo que yo creo que pensáis lo mismo que yo que es que le gusta limpiar a éste le gusta limpiar hielo podéis usar el hielo que os dé la ganas el hielo picado funciona bien pero el hielo roto en un trapo funciona también muy bien hecha el hielo muy fácil sí sí estoy aquí jugando con el hielito ya sabéis el barman del hielo el barman que vino del hielo echamos la mezcla de los vodkas 6 arriba mirar qué trajito más espectacular podéis poner un remover si queréis lo decoráis con un chocolatito ahí encima y tenemos el ruso de chocolate espectacular rápido de hacer espero que os haya gustado que lo disfrutéis y lo más importante ser felices chau